Nosotros detectamos obviamente que ha tenido un crecimiento muy importante el tema de la clandestinidad de los servicios, por sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver tanto con electricidad como con gas. Son en muchos de los casos factores determinantes en cuanto a lo que tiene que ver a veces con el inicio de un incendio, pero teniendo en cuenta de lo improvisado que claramente se hace una instalación por ejemplo eléctrica o de la que también habitualmente vemos de gas que nacen o parten desde el mismo nicho de medidor hasta dentro de la vivienda o en alguno de los casos, te cuento un miliano, que hemos visto conexiones que son tipo bypass, es decir, hacen una zanja por debajo de lo que es la línea que viene desde la calle, allí ponen una derivación hacia dentro de la vivienda, lo que por allí uno nunca termina de entender es digamos cómo hacen teniendo en cuenta de la peligrosidad que significa porque la cañería tiene aproximadamente unos dos kilos y medio de presión y por ende eso debe pasar por el medidor y por un regulador que lo baja a una determinada presión para que en este caso los artefactos que funcionan a gas, a gas natural, puedan funcionar. Esas son algunas de las cosas. Mangueras de riego que se utilizan también para el traslado del gas de un lado al otro. Mangueras reforzadas de las que se utilizan, por ejemplo, para los sistemas de aire a presión, también, que obviamente no están indicadas para este tipo de instalaciones, que también se utilizan y que bueno, lamentablemente también hacen a la improvisación que muchas veces se transforma en una trampa mortal para quien lo realiza. Primero, claramente que se transforma en una situación muy insegura para la persona que en este caso vive dentro de este ambiente. Y después, para cuando nosotros tenemos alguna intervención, claramente es un peligro que no vemos, que no sabemos, que la gente no nos cuenta, que obviamente no está a la vista. Por ejemplo, las instalaciones eléctricas que se utilizan desde una vivienda, hace poco tiempo, lamentablemente tuvimos una situación aquí de un incendio fatal, en donde logramos encontrar una conexión clandestina que bajaba desde la misma acometida del pilar y que iba hacia dentro de la vivienda. ¡Gracias!